Pedro Méndez Gutiérrez, delegado del Instituto Nacional de Economía Social, informó que a partir de este año, de acuerdo con la normatividad, hay cambios en las reglas de operación del fondo, cuya prioridad serán los proyectos productivos relacionados al sector agropecuario. Luego de que se anunciara que el INAES, a partir de 2016 ya no depende de la Secretaría de Economía, sino de la Secretaría de Desarrollo Social, la indicación de Antonio Mitculibreña, titular de esta dependencia, es de preferencia a las comunidades rurales sin descuidar por completo las zonas urbanas con alta y muy alta marginación. Señora además que hasta el momento no se conoce el modo total que corresponderá a Zacatecas para el fondo, y también se desconoce el límite de apoyos que se otorgarán, no obstante mencionó se espera la cifra supere los 128 proyectos del año pasado. Con imágenes de Ernesto Félix, Claudio Montes de Oka, NTR Televisión.